Música ¿Cuántos ayeres? Unos 27 años atrás. ¿Se ha sido de esta vez? Soy Puma Puma. Ah, también. Fui contra el que ganaron contra Pachuca esta temporada. Ah, ok. Sí. Sí, he ido, pero he ido como por el fresco de América. Ah, pues lo vas a ver. Sí, es que no tengo tampoco escritura. Aquí, sí. Sí, pero sí. Sí, también. Nada más que no... Bueno, yo descarté un domingo. Ah, ok. Entonces cuando puedas entender. Cuando puedas, sí. La puntaga es muy fan, fan. Pues no sé de romperme la cara, pero... ¿Tienes el domingo libre? Sí. Sí. Pero sí. A ver si vamos. No, vamos a ver el dedo. Vale. Arriba, ¿no? Ahí está la mera. Efectivamente. No, no. ¿Dónde? Ya no, no. No, no. Yo ahora ya tiene tiempo que ir. Sí. No, sí. Bueno y bueno, la verdad. Sí. No, no, no. No, de que aquí estamos al pendiente. No, no. 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 No, no.